Música Gente como estan? Espero que muy bien y bueno chicos en esta ocasión estamos aquí en un nuevo video Y espero que me escuchen, ahora si mejor vale, ahora si voy a poder hacer menos tutoriales de computador, de pc y también juegos quizás Déjenme en la caja de comentarios como se escucha este nuevo audio, yo sé que el que tenía anteriormente era una mierda, yo sé que si, todo el mundo lo odiaba Cuando soplaba o algo así, bueno vamos a ver como comprar en esta página, a ver Badging, si es segura, si no, vamos a hablar todo respecto al tema Pues bueno, la verdad que es muy segura, yo lo acabo de certificar, el 16 de enero del 2017 me llegó un paquete que había pedido hace un mes Que si, casi todos por envío rápido, perdón, envío rápido no, por envío normal se demora un mes, un mes y medio, a veces hasta dos meses Pero muy, algo que sea normal es que se demore un mes y cinco días, diez días, algo así Vale, bueno, la tienda tiene mucha variedad de cosas, muchos métodos de pago, como pueden ver aquí Vale, tenemos por aquí las categorías, tenemos muchas cosas, como pueden ver Muchos dirán, esa página si es segura, como lo comprueba usted Vale, pues en pantalla les dejaré unas, al final del video voy a dejarles unas fotos de lo que me llegó hoy Lo que me llegó el 16 de enero Y les voy a mostrar aquí Eh, a ver Mi ordenes, eh, como pueden ver aquí Compré unos HG4000, serio gaming headsets, eh, con cancelación de ruido Eh, bueno, eh, eso Eh, se los voy a mostrar aquí mejor, vale Eso fue lo que compré La verdad que están muy baratos Y tuvo un precio de, definitivamente de 16 dólares con 41 El envío es gratis Pero Eh, con el seguro Se completó el envío Vale, eh, no, nada Les voy a mostrar Eh, a ver El número de seguimiento Les voy a mostrar el número de seguimiento Eh, dependiendo de ustedes de donde sean Les van a dar otro, otro método de, de seguimiento Vale, el mío fue Mail America Les voy a mostrar aquí Eh, les voy a mostrar aquí Este fue mi número de rastreo Y como pueden ver, hace 10 horas En distribución, eh, con el cartero Llegó, llegó cerca de las 11 am Y pues, sí, me llegó a Pereira, Colombia, vale Eh, la verdad está muy, muy genial Es un precio muy económico, muy estable Para lo que ofrece esos auriculares Bueno, ahora sí vamos con el rollo Eh, vamos a comprar Hacer, bueno Hacer la simulación de que vamos a comprar Por ejemplo Un celular, vale Bueno, un celular no No, un celular no Un mouse Bueno En fin, cualquier cosa Eh, what? Vamos a hacer, por ejemplo, esto Vale Como pueden ver, ahí dice Free shipping Envío gratis Lejimos el color A donde lo queremos A donde quiere que Nos lo envíen Eh, como les digo Se demora casi un mes y medio Lo normal, vale Si no llegan esos días Porque algo está pasando Tienen que consultarlo Rápidamente Le vamos a añadir al carrito Obviamente tienen que tener Loguida la cuenta, vale No sé si quieren aplicar Un cupón No sé, lo que sea Le vamos a proceder To check out O comprar con Paypal Eh, también lo pueden comprar Con tarjeta de débito Con todo lo que ven aquí Paypal Base Base Visa Mastercard Maestro Eh Por ejemplo aquí Estoy en Paypal, vale Pero obviamente no lo voy a comprar Dios mío Que lo voy a cagar Pero bueno Es para mostrarles, vale Entonces ahí Esperamos a que carguen Bueno, no, 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 no Le dan a iniciar sesión Y pues ya Les diría Comprar Vale Y deben esperar Una vez hecho eso Deben esperar Por ahí dos horas O más horitas A que le envíen Se les actualice la página Y ya tengan el envío El número de rastreo Vale Y ya Así de sencillo es Y esperar a que llegue A la casa Vale Así de sencillo Bueno Lo sencillo No es tener Lo sencillo Es comprarlo Pero lo malo Es no tener plata La verdad Eh Ya Y eso es todo Si llega Usted puede hacerle La review Pueden subir un video No sé Eh Si Un video Y ya Bueno chicos Espero que les haya gustado La página Si es muy segura Estarán apareciendo En los últimos segundos Del video E imágenes Del producto Que me llegó Vale Fue estos audífonos Muy bueno Se los recomiendo Están a un precio Muy favorable Ahora si me despido Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Y hasta la próxima